de la tarde con 39 minutos. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco que esté con nosotros al director de motos Honda Jalapa, es Magno Garcimarrero. ¿Cómo te va, Magno? Mucho gusto. Bueno, platícanos, tienen una serie de programas, un proyecto ahí en puerta, sobre todo para quienes tienen motocicletas ya de su marca, que ya han invertido, ya tienen ahí, que están rodando este programa Free Check. ¿En qué consiste? El Free Check es una campaña que tiene Honda a nivel nacional, donde invitan a todos los usuarios de motos Honda que tienen modelos del 2011 a 2013, 11, 12 y 13, y bueno, para que lleven sus motocicletas a una revisión gratuita, totalmente gratuita, y con esta revisión se le hace un cambio de aceite también gratuitos, le estamos obsequiando el aceite, para que le indiquemos también a los clientes si necesitan alguna otra reparación o algo que necesite la moto, entonces es una campaña de chequeo, de revisión de las motocicletas en estos años, y bueno, la campaña inició hoy, el día de hoy, y termina el día sábado. O sea que todavía tienen chance, jueves, viernes y sábado. Y sábado, y bueno, la invitación es para que nos hablen, programen su cita, y esas empresas, al público en general. Preguntarte también, bueno, no importa, en esta campaña Free Check, no importa el número de kilómetros que tenga la moto recorridos, si ya se había hecho mantenimiento previo antes. Sí, no, 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 no importa, es simplemente, los requisitos son que sea una Honda, y que sea de los años del 2011 al 2013, y bueno, pues adelante, lo recibimos en la agencia, ahí en Avenida Jalapa 104. Más o menos para que el auditorio tenga una idea, ¿en cuánto anda una motocicleta Honda de uso normal? Pues la motocicleta Honda más vendida anda alrededor de los 23 mil pesos. Es, ¿qué modelo? Una cargo 150, 150 centímetros cúbicos. Fácil su mantenimiento, bajo el costo del mantenimiento, las piezas. Todo disponible, tenemos el taller de servicio y el área de refacciones, donde tenemos todas las refacciones disponibles para esos modelos. Es una de las ventajas de la marca, ¿no?, que tiene un buen soporte de refacciones. Aquellos que estén interesados, por ejemplo, en adquirir una motocicleta con ustedes, se acercan, ¿qué documentación tienen que llevar? Tenemos algunos planes, aparte de la venta de contado, planes de financiamiento. Utilizamos algunas financieras porque el financiamiento es externo. Y bueno, pues con documentación de ingresos, comprobantes de domicilio, identificaciones y en algunos casos un aval se requiere. Eso sería para quien va a comprarla a crédito, ¿no? Entendemos así. Normalmente, para quienes nos escuchan también, la motocicleta se ha convertido en un instrumento ya, en una herramienta de trabajo, en una herramienta para poderse trasladar y evitar el uso del vehículo, ¿no? Sí, la verdad es que la motocicleta te ahorra tiempo, mucho tiempo, te ahorra combustible, que es un gasto también grande, y bueno, pues muchos corajes, ¿no? Claro. Puedes pasar entre el tránsito y con más comodidad que con un vehículo grande. Para recordarle al auditorio que nos escucha, esta campaña va a estar de Free Check, el programa Free Check estará a partir de hoy hasta el sábado. ¿En qué horarios van a trabajar? ¿Cuáles son los teléfonos para quienes quieran, pues, acercarse con ustedes? Este, se trabaja de nueve de la mañana a siete de la noche, con un horario nada más para comer de dos a cuatro. Sí. Y, este... ¿Me preguntabas qué? El horario, el teléfono. El teléfono es 814-3348 y 814-2888. Pueden llamar para hacer una cita y que sea más cómoda la entrega de la moto. ¿Podrían hacer también por correo electrónico la cita? Se puede, se puede mandar correos y nos contactamos con ellos. También, este... Tenemos los correos, recibimos y enviamos, este, WhatsApp, lo que sea. Muy bien. Pues, le agradezco a nuestro invitado. Es Magno García Marrero, director de Motos Honda Jalapa, por venir al estudio. Y ahí está la invitación a quien tenga una motocicleta de modelo Honda, de marca Honda, modelos 2011 a 2013. Gratis le sale el servicio durante estos días, jueves, viernes y sábado. Acérquense a su distribuidor ahí en Motos Honda Jalapa. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, retomamos el tema de las vacaciones, el periodo Semana Santa. Mire, el gobernador Javier Duarte anuncia que, bueno, sobre lo que tiene que ver... Ya le habíamos...